Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy vengo con una noticia espectacular que ya llevábamos avanzando en el canal desde hace unos días pero que ahora por fin se ha podido confirmar de manera oficial que es el fichaje de Mauricio Cienfuegos como ayudante de Hugo Pérez en la Selecta así que vamos a entrar con todos los detalles. Pues ya amigos la verdad es que estoy bastante emocionado por esta noticia porque me parece lo primero de todo un golpe de ilusión de entusiasmo no sólo para los futbolistas que van a componer la Selecta con ese proyecto que ya estamos todos con muchísimas ganas de que empiece en el 2023 de que vuelva a ponerse el balón en marcha y como digo es un tema anímico para los futbolistas y también para la afición porque estamos hablando de una leyenda uno de los mejores jugadores de la historia del Salvador posiblemente amigos y aquí me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión para mí quizá el segundo mejor después de el mágico González así que ese es un primer golpe de efecto bueno que además yo creo que es importante porque el año pasado no fue bueno esto hay que reconocerlo en 2022 la Selecta tuvo un momento de crisis tanto en lo futbolístico como en lo institucional así es verdad que yo creo que faltaba ese golpe de efecto que precisamente es lo que nos va a dar la llegada de Mauricio Cienfuegos porque los futbolistas van a tener a un hombre que ha sido una referencia un mito del Salvador que posiblemente le han apoyado ha sido su ídolo cuando eran jóvenes así que amigos esta me parece una noticia espectacular podéis ver también si queréis las palabras de la presentación que la hemos seguido en directo en streaming por el canal voy a poner abajo el enlace para que vayáis directamente a verlo y también antes de nada me gustaría puntualizar un par de frases que ha dicho Mauricio porque creo que viene con las ideas muy claras creo que está bastante preparado para lo que se viene va a tener contrato ha dicho el presidente de la fast food Humberto Saez hasta diciembre de 2025 así que es ya para ese proceso que nos encaminamos hacia el mundial de Norteamérica y sobre todo me quedo con una frase que dijo porque empezando esa comparecencia comentó que la Selecta haría bien si se fija en el ejemplo que llevó a cabo en su día Croacia Croacia según comentó Mauricio en su día tuvo que empezar de cero porque no había estructura el fútbol estaba destrozado por así decirlo y realmente lo que hicieron fue histórico porque llegaron a jugar la final de un mundial que estuvieron cerca de ganar también en esa ocasión se lo llevó Francia pero es que en este último mundial también amigos llegaron a semifinales y eliminaron a la mismísima Brasil así que creo que es una selección a tener muy en cuenta y me gusta que Mauricio venga con esos ejemplos que son creo que muy didácticos para que todos podamos entender que en El Salvador ojalá se pueda hacer algo similar además Croacia según comentó Mauricio es un país también pequeño más grande que El Salvador pero tampoco es un país como puede ser México o Estados Unidos que son realmente potencias pero eso no quiere decir que porque seamos más pequeños no podemos hacer cosas grandes el talento está en El Salvador y así lo dijo también Mauricio así que lo único que tenemos que hacer es reclutarlo buscarlo y darle ese soporte para que crezca y refuerza la selecta en ese sentido también hizo una analogía bastante interesante porque habló del que yo creo que tiene que ser otro espejo aparte de Croacia para nosotros que es el de Uruguay que también es un país pequeño que no vive mucha gente pero que también han hecho historia en el fútbol y son unas selecciones las que presentan siempre competitivas y de hecho han ganado dos mundiales pues bien Mauricio comentó que también en su día hace muchos años en Alemania cuando iban a estudiar el modelo de por qué Uruguay se convirtió en una selección exitosa se dieron cuenta de que en Uruguay los futbolistas los chicos jugaban en la calle que eso era algo que en Alemania no se hacía y de hecho implantaron ese modelo y ahora Alemania como todo el mundo sabe también es una potencia a nivel mundial en el fútbol así que eso es lo que hay que recuperar en el Salvador amigos hay que ir a esos niños que se les dé canchas que puedan jugar en la calle tranquilamente y sobre todo que haya ojeadores para que los metan en los equipos de fútbol así poco a poco vayan elevando su nivel puedan ir también dando el salto a ligas mejores y así lo merecen porque tienen esa calidad que luego hay que demostrar en el campo pero creo que es una buena medida la que por lo menos está poniendo Mauricio luego habrá que ver en temas tácticos pero por lo menos esa dosis de ilusión creo que es buena porque también hizo autocrítica dijo otra frase que yo también creo que es bastante llamativa dijo que en la vida avanzas cuando reconoces que tienes un problema y la afrontas y en el Salvador está claro que ahora mismo tenemos un problema en el fútbol estamos, eso sí que lo hemos hecho ya, reconociéndolo el INDES está poniéndose también en marcha, ha hecho un ofrecimiento de 30 millones para que las estructuras del fútbol salvadoreño mejoren ahora la comisión normalizadora de la Fairfuck también está poniendo orden en todo el estropicio que hizo Hugo Carrillo así que creo que poco a poco se van dando los pasos necesarios para que tengamos esa oportunidad única, histórica de volver a un Mundial así que amigos como siempre me gustaría muchísimo conocer vuestra opinión en los comentarios os recuerdo que tenéis la rueda de prensa íntegra en el enlace de este vídeo y en el comentario fijado por si queréis ir a echarle un vistazo os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta ¡Suscríbete al canal!